Una periodista colombiana sigue a Gaviota y le pide una entrevista para la televisión colombiana. En ese momento Sebastián se encuentra con La Torre, los dos están viendo a Gaviota el televisor, Sebastián está muy emocionado viendo que Gaviota está dando esta entrevista. Gaviota dice que están trabajando por mantener el pacto de los países en el café y que Estados Unidos está bastante fuerte, pero que ellos también están muy comprometidos y buscarán la manera de no acabar con el pacto. Sebastián se pone muy emocionado al ver a Gaviota hablando con tanta seguridad. Además de eso le pregunta de La Torre que se huyó a su delegada y además le dice que menos mal Gaviota no se enteró de nada porque seguramente ella estaría en la cárcel y no triunfando en Europa, pero de La Torre lo desanima pues le dice que lo más probable es que el juez llamé a Gaviota a declarar, pues le dice que su firma está en esos documentos y no podrían evitarlo. Sebastián le dice que tienen que evitar eso a cualquier manera, como de lugar. Así que Sebastián le dice muy alterado que Gaviota es muy indispensable en Londres y tienen que buscar otra solución que no le involucre a ella.